En el marco de la Semana de Inducción y Cátedra Unilibrista, el presidente Jaime Cortés Díaz y el rector Jaime Alonso Arias Bermúdez dieron comienzo al nuevo periodo académico 2015-2. La jornada, que se llevó a cabo en ambas sedes, tuvo como objetivo facilitar en los estudiantes nuevos la adaptación a la vida universitaria, el conocimiento de la filosofía institucional, el contacto con directivos, docentes y compañeros, así como el reconocimiento de los espacios físicos y el desarrollo de los diferentes procesos académicos y administrativos. Durante el evento se realizaron diferentes presentaciones institucionales, talleres, muestras artísticas y culturales. Dejando a los estudiantes preparados para dar comienzo a su proceso académico como miembros activos de la comunidad unilibrista.